Imagina un lugar donde pequeñas almas viajan por el cielo. Regresan a casa para llenar de vida, luz y color nuestros bellos santuarios. Entre verdes y frondosos bosques, celebramos la llegada de millones de mariposas monarca. Ven a descubrir en Michoacán el país de la monarca y vive una experiencia única que forma parte de nuestro patrimonio natural. Michoacán celebra la vida. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias!